¡Suscríbete al canal! Tu amor yace en mí y lo plasmaste de pequeño Amor por amor que es fuerte y crece con el tiempo Y yo tengo fe de que algún día el Señor nos junte otra vez ¿Por qué te vas de mí? Si aún te necesito Sé que querías vivir, te fuiste de imprevisto Y ahora estás con Dios y sé que estás mejor Como te extraño La vida me enseñó Estamos hoy de paso con el tiempo También a comprender Es decisión de Dios cuando se va a un lindo ser Y hay que sembrar amor Como tú lo grabaste En todo lo que soy Hoy ya no estás aquí Como te extraño viejo Quisiera devolver el tiempo Y abrazarte como lo hago en mis sueños Pero siento tu voz En todos los recuerdos que guarda mi corazón Sé que tu amor Sé que tu amor Siempre viaja conmigo ¿A dónde voy? Yo sé que allá en el cielo estás mejor Fue dura tu partida Es ley de vida Es ley de vida que has marchado hoy Soy padre y ya logro comprender Me amaste como nunca Ya lo sé Y sé que allá en el cielo Nos volveremos a ver Lloró mi corazón Lloré mucho tu adiós Te has marchado hoy mi viejo Y aquí quedó tu amor Te fuiste de mí Y se fue apagando tu mirada Es fuerte el dolor Pero era justo que viajaras Con el Señor Lloró mi corazón Lloré mucho tu adiós Te has marchado hoy mi viejo Y aquí quedó tu amor Es un buen tipo mi viejo Ahora ya caminas lejos Aunque estemos separados Quisiera estar a tu lado Viejo Como te extraño Quintero Lloró mi corazón Lloré mucho tu adiós Y es que tu amor Siempre viaja conmigo A dónde voy Yo sé que allá en el cielo estás mejor Lloró mi corazón Lloré mucho tu adiós Te has marchado hoy mi viejo Y aquí quedó tu amor Adolescentes Lloré mucho tu adiós ¡Gracias!